Sí, sí, la verdad que esta victoria ha sido mucho. Hoy en el campeonato ya quedamos muy lejos. Hoy lo que nos quedaba era la Copa, así que bueno, ganamos y seguimos en carrera. Eso es lo importante. La verdad que el grupo necesitaba este triunfo. El técnico nos habló mucho para tratar de salir adelante. Bueno, por lo menos tenemos la Copa, así que bueno, ahora hay que descansar y pensar en el partido de San Martín el domingo y ganar para tratar de subir de la mejor manera en el campeonato. ¿Vas viendo mejoría en el equipo? Sí, sí, yo creo que hicimos un buen partido. Presionamos en todo momento, buscamos el club. La verdad que el equipo fue sólido en toda la línea y más gracias a Diosos. Por ahí podíamos haber hecho un gol más, pero bueno, lo importante es que ganamos. El otro día contra San Jorge no te queríamos molestar porque bueno, te habían expulsado, pero también había un motivo muy especial para vos, ¿no? Cumplías 200 partidos con esta camiseta. ¿Qué significa eso para vos? La verdad que mucho, ¿no? Porque uno viene del club humilde como comercio, la verdad que no me imaginaba. Pero bueno, uno con sacrificio y trabajo, yo creo que por ahí llegaron 200 partidos más con esta camiseta, la verdad que era un sueño para mí y ojalá que sea mucho bueno. De esos 200 partidos, de recuerdos buenos y recuerdos malos, ¿con qué te quedas? ¿Lo bueno y lo malo? No, no, yo creo que todo, ¿no? Por ahí, como decí vos, pasé etapas buenas, etapas malas. Pero bueno, lo importante es que uno nunca bajó los brazos. Etapa donde eras figura, etapa donde estabas colgado, de todo, ¿no? De todo, de todo. Pero bueno, lo importante es que como te decía el vecino, no bajas los brazos, me metes para adelante y ojalá que sigamos así.